Entonces yo estudié una carrera universitaria y cuando comienzo a trabajar me doy cuenta que no servía para nada mi carrera en Cuba. Que no avanzaba, yo me sentía que estaba estancada, que no avanzaba. Estaba como en el mismo ciclo así, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y hablo por mí desde mi generación, pero pienso que todas las personas de mi generación, lo único que tienes en la mente es irte del país. Pero y esto, entonces me daba hasta pena enseñárselo a mi familia, como tirarle fotos y enseñárselo, me daba como que no quería porque... Hola a todos, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video. Un gusto, si uno no me conoce, me presento. Mi nombre es Franca Mayeris y como habrás leído en el título y en la miniatura de este video, hoy te voy a hablar detalladamente sobre lo que representa salir de Cuba, venirse a vivir aquí a España. Te voy a comentar qué le tengo que agradecer a Cuba a día de hoy y cuánto España me ha cambiado la vida. Te lo voy a contar desde mi experiencia como cubano y para este video no me encuentro solo, me encuentro con dos invitadas muy importantes que también van a dar su punto de vista. Miren, en el día de hoy me encuentro con Anita y con Gretel, estando acá de visita en Alcoruña, creo que no podía tener mejores invitadas, pero primeramente preguntarles cómo están. Muy bien, muy bien, muy felices. Hay solecito, el día está hoy muy lindo. El clima está perfecto, las calles están súper lindas siempre y además tenemos muy buena compañía en el día de hoy. Yo tenía muchísimas ganas de ver a Fran otra vez porque entramos la primera vez que llegué a Madrid y creo que es cuando nos volvimos a ver más. Te voy a dar mis primeras impresiones a Alcoruña y me encanta, o sea, se me hace una ciudad muy bonita. ¿Ya estás pensando en venir? Dile la verdad. Sí, por supuesto. O sea, yo voy a empezar a buscar renta. Pero bueno, me encuentro con Anita y con Gretel y vamos a dar un recorrido y ya les vamos a ir contando. Lo primero que quiero preguntarles como cubanas es cuáles fueron los motivos que tuvieron para irse de Cuba. Yo voy a hablar desde mi punto de vista. Yo, y hablo por mí desde mi generación, pero pienso que todas las personas de mi generación, lo único que tienes en la mente es irte del país. Tanto yo pensaba eso como la mayoría de los cubanos que estamos en Cuba es irte del país. Tú estabas en la secundaria y tú te querías ir del país. ¿Por qué? Porque es que tú sientes que no tienes vida, que no avanzas, que te quedas estancado en el mismo lugar. Y entonces uno necesita un cambio, necesita siempre mejorar. Y por eso yo creo que todas las personas siempre quieren irse de Cuba para tener una mejor vida y tener un mejor cambio. Bueno, en mi caso igual siempre tuve el deseo de irme de Cuba, pero no tenía la posibilidad. Entonces yo estudié una carrera universitaria y cuando comienzo a trabajar me doy cuenta que no servía para nada mi carrera en Cuba, que no prosperaba, no haces nada. Y mi familia siendo profesional igual, una pésima situación económica. Y dije, sabes, esta no es vida. Tampoco había libertad, no había nada. Era un trabajo, exacto. Trabajo para todo, para conseguir comida. Y yo decidí irme del país, afrontar lo que fuera, porque no podía seguir viviendo así. Aunque imagino que los tres vamos a tener mismos comentarios que se van a repetir. Yo creo que más que nada uno por el tema de la libertad y en mi caso, o sea, en segundo lugar, el tema de la ambición. Yo sentía que mi trabajo muchas veces como creador en Cuba estaba tan limitado por poder salir, por poder viajar, que esa ambición, o sea, de querer ver qué había fuera de Cuba, creo que fueron de las cosas que más me consumió. Los tres somos cubanos y me surge una duda. Quiero saber ustedes al día de hoy qué sienten que tienen que agradecerle a Cuba. Bueno, agradecerle a Cuba por ser mi país. No tengo nada que agradecerle al gobierno, pero a Cuba en sí, porque bueno, es mi país. Me dio a la familia que tengo por haber nacido ahí. Y quizás me hice un poco más fuerte ante las adversidades al haber llegado aquí a España y agradecer mucho más lo que tengo ahora. Y no sé, verlo todo muy bonito porque en Cuba, como todo es tan complicado, pienso que eso quizás lo tengo que agradecer. Y hacerme un poquito más fuerte también ante cada obstáculo que se me presente en la vida, porque en Cuba era obstáculo tras obstáculo. Yo pienso más o menos parecido, Anita, en el sentido de que al vivir con tanto trabajo y al pasar tanto trabajo en ese país para lo que sea, yo siento que te hace un poquito más, no sé, fuerte ante los problemas de la vida, coger las cosas con otro optimismo, porque si ya tú tienes que pasar trabajo para comprar comida, te quitan electricidad, con el agua, con la ropa, con las colas, todo eso te hace como un poco más fuerte, digo yo, para afrontar todos los problemas de la vida. Yo en este tema tengo un poco de conflicto porque yo evidentemente siento que tenemos que agradecer a las personas que somos por venir de un país tan bonito como es Cuba, pero siento que de cierto modo tener que agradecer o convertirnos en personas que sabemos lidiar con las carencias y valorar las cosas, creo que también es como un poco contradictorio. Una de las cosas que más me ha llamado la atención es que muchas personas de aquí de España me escriben y me dicen que ellos no son conscientes de lo que tienen, y me lo estaba comentando Anita antes, que cuando uno llega aquí y se enfrenta por primera vez a cosas tan básicas, piensa incluso que son un lujo. Yo si les soy sincero he ido de aquí a España y yo he ido por ejemplo a tiendas de juguetes casi 25 años que voy a cumplir ahora, solo para ver esas cosas. Que aquí son cosas tan naturales y tan básicas que las personas no se dan cuenta, pero nosotros que venimos de un país que tiene tantas carencias, no podemos dejar de sorprendernos con cosas tan simples como eso mismo, entrar a una tienda a ver los juguetes que hay. Yo quería comprarme una Barbie, pero sí, pero al final no lo hice, pero sí voy y me gusta mirar los juguetes, igual que disfruto mucho hacer la compra, me entretengo tanto, es como un paseo para mí, hacer la compra y ver todo lo diferente que hay, todas las cosas, toda la semana comprarme algo distinto para probarlo. Es como que lo disfruto y es algo tan simple que seguro aquí los españoles no disfrutan tanto ir a hacer la compra, pero yo lo disfruto como si fuera, no sé, un paseo. En Cuba me pasaba que guardaba muchas recetas, pero nunca las podía hacer y dije algún día las voy a hacer y ahora aquí traje esos mismos videos para acá y ya los puedo hacer. Y ya no sientes la presión de tener que esperar por una cola para poder conseguir la comida y ver que vas a comer mañana, eso mismo para cocinar y todo es tan fácil y se te hace la vida tan fácil aquí que a veces hasta se siente raro, porque a mí me ha pasado, que yo quiero ir al supermercado y comprar todo y ya, me siento y ya terminé todo el día de hoy. Yo creo que incluso con el tiempo que llevamos aquí hay veces que te cuesta normalizar ciertas cosas. Tu mente ya dice esto es normal, pero tu yo interior dice qué tranquilidad tengo de poder hacer estas cosas. La próxima pregunta que les quiero hacer es ¿por qué España? O sea, ¿por qué específicamente este país? Este país siempre lo he tenido como que muy visto porque mi familia, bueno, parte de mi familia emigró aquí hace más de 22 años y entonces yo siempre tenía como España en la mira, pero igual porque fue el país donde se me permitió emigrar porque si se me hubiese permitido emigrar hacia otro país creo que hubiese tomado la opción igual porque en Cuba no es como que te puedas ir muy fácil para cualquier país. Es la opción que tengas en ese momento y se me dio la oportunidad de venir a España y agradezco muchísimo porque siento que aquí tengo muy buena calidad de vida y es un país que te brinda muchísimas oportunidades y me gusta todo España. Igual pienso igual que Greta, yo pienso que los cubanos tomamos la primera opción lo que primero, para salir de Cuba lo que primero aparezca, pero tuve la posibilidad de poder elegir España podía haberme ido para otro lugar pero quise venir para acá porque me gusta mucho este país, me gusta mucho el estilo de vida lo tenía muy como romantizado también desde Cuba pero creo que llegué y cumplí mis expectativas, me gusta muchísimo. Una de las cosas que a mí me llamó la atención cuando llegué aquí a España es que tiene mucha más relación con Cuba de lo que yo pensaba, por ejemplo, yo pensaba que dulces típicos de la astronomía cubana eran solo de Cuba y no, por ejemplo, el arroz con leche, la torreja y te das cuenta que todo viene de aquí e incluso creo que también los cubanos estamos preparados por todas las series que vemos españolas como que tienen muchísima relación y de eso también les quería preguntar qué cosas ustedes pensaban que eran de Cuba y cuando llegaron aquí a España se dieron cuenta de que los españoles también lo tienen porque creo que eso de cierto modo influye en poderse adaptar a un lugar por ejemplo, en Cuba a veces cuando no teníamos nada que comer, comíamos pan con tomate y aquí es algo muy común, comerte una tosta con tomate y entonces yo pensando, eso es comida de Cuba de pobre, no sé, cuando no tenemos nada que comer pero no, aquí es muy común yo comparto el pensamiento porque en Cuba comerte un pan con tomate tú eras una persona de bajos recursos, una persona pobre un pan con aceite, sal y tomate yo iba a hacer la escuela y me da vergüenza y aquí un día fui a cualquier bar y lo pedí en desayuno y te lo cobran y todo y yo me quedé como que eso es rico y es popular o por ejemplo, el arroz a la cubana que es arroz, huevo frito y púbola de tomate también pero en Cuba no se conoce así como arroz a la cubana no, 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 en Cuba es arroz y huevo frito y yo también no con salsa de tomate no, no, con papita frita o platanito maduro sí, con platanito maduro frito sobre todo ¿Siguen comiendo eso? yo sí yo acá al rato yo de almuerzo me encanta creo que ahora mismo estamos haciendo lo más español que existe que es sentarse en una terraza, tomarse un café o una caña y justamente aquí quiero aprovechar para preguntarles ¿cómo sienten que España en general les ha cambiado la vida? siento que desde que tú pones un pie en el aeropuerto a este país tu mente empieza a cambiar, tu forma de ver la vida tienes mejor calidad en todos los sentidos avanzas muchísimo porque este es un país, como lo decía al principio que es de muchas oportunidades que te permite avanzar, mejorar, alquilarte un piso ser independiente, pagar una renta tener tu propio coche tener cosas que en Cuba era un sueño y aquí lo puedes hacer siento que también es un choque como enfrentarse con el mundo real por primera vez que en Cuba vivíamos como en una bubuja es como que llegas aquí y conoces de verdad cómo funciona el mundo cómo funciona la vida de verdad porque lo que teníamos en Cuba no era vida a mí en lo personal me ha hecho mucho más feliz que en Cuba tenía incluso ansiedad de verdad porque yo no aguantaba seguir en Cuba y aquí se me quitó cuando llegué a esa vez se me quitó como la ansiedad que tenía me siento súper feliz no sé tengo una vida tranquila pero con las cosas básicas cubiertas y un país hermoso que me encanta y pienso que me ha cambiado mucho está en la forma de pensar también Ustedes dirían que dentro de Cuba se sentían como encerradas sí, claro sí, por supuesto sí, todo el tiempo y que no avanzaba yo me sentía que estaba estancada que no avanzaba estaba como en el mismo ciclo así lo mismo, lo mismo, lo mismo la cola, la comida, la cola, la comida, el apagón tienes como un primer choque de euforia de verlo todo pero cuando ya las cosas se empiezan a sentar y ves que es normal tener papel sanitario y ves que es normal poder comer arroz y ves que es normal poder salir con tus amigos a tomarte un café o irse a la tienda y ves que es normal comer carne de res claro que aquí en Galicia es muy típico es que aquí es una comida principal aquí sobre todo en Galicia hay vaca gallega vaca gallega rubia vaca 10.000 tipos de vaca cuando yo viese en el supermercado dije pero y esto entonces me daba hasta pena enseñárselo a mi familia como tirarle fotos y enseñárselo me daba como que no quería porque allá por supuesto se puede comer viviendo la oportunidad que tengo y todas las cosas buenas que tengo yo digo por eso hice bien en tomar esta decisión de salir de Cuba y de venir aquí a España porque siento que le voy a dar un futuro muchísimo mejor de que ellas tienen que ahora es un momento difícil que ha sido un año duro por estar tanto tiempo separada que he tenido que aguantar por ejemplo eso es como de comer un chocolate de ir a unas tiendas y ver todas las cosas que hay para los niños todos los parques todas las posibilidades que hay para tu criar un niño aquí en un ambiente feliz y que en Cuba no lo hay a mi esas cosas me han dolido pero cuando yo pienso todo lo que va a venir después entonces yo digo bueno ha valido la pena entonces al final este tiempo va a pasar ellas van a venir y van a vivir toda su vida aquí en Cuba cada vez que cumpleaños me deprimía porque hacían otro año más en Cuba estoy desperdiciando mi vida y yo estoy feliz porque mi cumpleaños es el mes que viene y lo voy a celebrar aquí no me importa que vaya a cumplir 27 no me interesa si yo cumpliera estos 27 en Cuba yo estuviera sufriendo pero ya no creo que todos estamos de acuerdo que salir de Cuba es volver a nacer prácticamente sí ya por ir finalizando quiero hacerle la pregunta digamos más cruda que podemos hacer en este video y es si en algún momento tienen pensado regresar a Cuba y ojo no de visita porque me imagino que sí pero más bien a vivir o sea ¿se han planteado en algún momento regresar a Cuba a vivir más allá? no yo desde que viví en un país que tengo libertad me siento libre me siento bien no regresaría a Cuba a vivir más nunca a mi vida no regresaría es que yo uno no reniega el país donde viene no reniego pero no regresaría a vivir ahí yo estoy muy acudiosa de ser cubana pero yo también pienso que si cambiar el sistema en Cuba no solo económicamente se demoraría mucho sino también la mente de las personas se demoraría mucho en cambiar ese pensamiento de ese estilo de vida que tenemos en Cuba como que ya no va conmigo ya pienso que me he acostumbrado a pesar de que llevo muy poco tiempo aquí en España me gusta como viven aquí como que no va a ser un cambio si hubiese un cambio que ojalá no no va a ser un cambio de un 5 años va a ser un cambio de muchos más años y entonces fíjate que yo también creo que aunque a pesar que España no es nuestro país nativo sí se va a convertir en tu país porque al final se va a convertir en tu hogar y vas a tener un sentimiento de casa cuando llegues a tu apartamento y digas uff estoy tranquila a mi casa ya puedo descansar y es que creo que al final de cuentas también se va a convertir en tu país porque estás haciendo tu vida aquí estás contribuyendo en este país estás pagando tus impuestos en este país estás haciendo tu vida en este país y eres uno más pero siempre acudioso de ser cubano exactamente donde quiera que estemos lo que siempre ese país que te acoge cuando tú decides irte le acoge como ese cariño ya empezaste a formar tu vida aquí porque yo vine aquí a formar mi vida aquí yo en Cuba no tenía una vida formada entonces como que ya aquí yo veo mi futuro amigos creo que hemos sido demasiado sinceros creo que nos hemos abierto para comentar cuáles son nuestras percepciones de salir de Cuba de vivir ahora aquí en España y plantearnos si en algún momento vamos a regresar a Cuba desde ya los voy a invitar al canal de Greta y Llanita se los dejo en la descripción de este video para que vayan a verlo y chicas darle las gracias por el pequeño recorrido que hemos tenido a Coruña y prometo volver muy pronto a quedarte aquí eso se los aseguro a vivir no sé pero sé que voy a regresar muy pronto también Galicia está como que siento que no la toman la ponen tan alto como merece estar porque es una comunidad tan bonita con tanta calidad y la gente casi no sé no viene aquí pero vengan aquí a Galicia eso que no lo mencionó pero la comida aquí es una joya pero bueno como siempre les digo nos vemos en unos días con un video nuevo chao chao